Hola, ¿cómo están? La nueva edición del Quinceanario Entre Todos ya está disponible en todas las parroquias y capillas de Montevideo. Primero, conocen los titulares aquí, en Compacto Entre Todos. El pasado 13 de octubre se cumplieron 50 años de la tragedia de los Andes. Por este motivo se realizaron distintos homenajes. Uno de ellos fue una misa que tuvo lugar en el Colegio Estela Maris y que fue presidida por el Cardenal Daniel Sturla, quien dijo que los Andes es un himno a la fe, a la esperanza y al amor. En este número de Entre Todos compartimos con ustedes dos entrevistas. La primera de ellas es al padre Néstor Zubeldía, quien habla de la figura de Artemides Sati, quien fue declarado beato el pasado 9 de octubre por el Papa Francisco. El primero adjunto salesiano que hizo del cuidado de los enfermos más pobres su camino a la santidad. La segunda entrevista es con Monseñor Carlos María Colazzi, el obispo de Mercedes, que el pasado 20 de septiembre cumplió 75 años de edad. En diálogo con Entre Todos, Monseñor Colazzi hace un repaso de su vida y su vocación. La parroquia que te invitamos a conocer en esta oportunidad es el Santuario Nacional de María Auxiliadora, que está ubicado en Villa Colón, en Avenida Lezica. Este lugar tiene más de 150 años de historia y es un lugar emblemático para la familia salesiana. Conocemos más de la mano de su actual párroco, el padre Julio Dodero. Y siguiendo con otras noticias, te cuento que se lanzó la licenciatura en Ciencias Religiosas. Este nuevo curso de la Facultad de Teología busca ofrecer herramientas sólidas para la evangelización. Lorenzo Musetti fue ordenado diácono permanente por imposición de manos y la oración consagratoria del Cardenal Daniel Esturba. Muchas gracias por acompañarnos. La próxima edición del Quincenario Entre Todos sale el sábado 5 de noviembre. Y si querés suscribirte, comunicate al 098-833-154, de lunes a viernes entre las 10 y media y las 16 horas. Nos vemos en 15 días. ¡Gracias por ver el video!